¡Hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pata! ¡Qué gracia! ¿Cuánta gente hay en el boliche hoy? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Cómo nos levantan los viernes! Tenemos de todas las edades... ¡Colorada, Viril! ...que vengo para romperla. Hay muchas novias, hay de todo hoy, ¿eh? Hay de todo en el boliche. Como se te nota el viernes en la piel, Tine. Pero, ¡ay, mi amor! Y mirá qué divino en la barra. Hay público de afuera que ha venido a visitarnos. ¡No! 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 ¡Este barra está copando! Está buenísimo. Me encanta... Me encanta... Me encanta que arda la noche. Bueno, tengo este equipo super red de Adri y Constantini. ¡Claro! Miren lo que es, que divino. Con unos zapatos divinos. ¡Rojo! ¡Red! Me encanta. Unas praditas lindas. Y tengo unas alhajas que me da Hernández, José Díalvear. ¡Divinas! Gracias, amigos. Gracias a todos. Debajo de eso hay ropa interior. Muy bien. ¿Eh? Debajo de eso hay ropa interior. ¿Querés saber? Quiero. De leopardo. ¿De leopardo? ¡Yes! Me subyuga ese jopo, ¿eh? ¿Eh? ¡Raposo! Siempre tengo miedo. Está tan limpio. ¡Hola! ¡Rafita! ¡Hola, bebé! Rafita no me dio nada. ¿Eh? Tenemos de todo hasta piropos grasa. Te dijeron diablito. ¿Qué me dijeron? Diablito. Diablito. Ay, me gusta ser diablito. Ahí te están reclamando un beso, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Ay, qué noche tenemos! ¡Uy, Dios! ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que se me hizo perotiza! Le comió el cuello. ¡Ay! ¡Noche de viaje! ¡Noche de sexo! ¡Está encendido ese rojo! ¡Ah, viste! Es lo más... Es un juego este equipo de Adri. ¡Qué bien que... Lo mejor que hizo Constantino Inch independiente de eso. ¡No! ¡No! ¡Dipache! ¡Dipache! ¡Dipache con la peluquería! Estás como... No, dipache ya lo... Escúchenme bien. El otro día le digo, che, dipache, ¿qué te hiciste que estás tan joven, Damián? Yo le digo, dipache, que a mí... Y me dijo, fui a la cosmetóloga. ¿Qué? No, pero... Diez años menos. ¿Pero qué te sacaron? Con volcanes. ¡Ah, bien peces yo! Hicieron una limpieza. ¡Ah, bien peces yo! ¿Ah, sí? ¡Uh, uh, uh, uh! Y vas a ver... Pero nadie dice el cuadro de Picasso de... ¡Ah, mira! ¡Mirá! Hoy, hoy, hoy... De choretes traje a poliros también. Eso es decir. Camarada Jules. Buenas noches. Buenas noches. Están indomables hoy los muchachos, Gaby. No voy a seguir tu orden, porque primero voy a presentar a la señora que tiene un equipo de verano divino. Hoy es viernes y la gente quiere ver qué se pone en la semana. ¡Cuatro! ¡Pasarela, Garcio! ¡Mirá qué divino! Y además, hay que verla porque está cada viernes más flaca. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ay, si no fueras casada! ¡Ay, es tan bonita! No saben con la vibra que llega. No empezó el programa y ya nos agotó a todos. Y esta maravilla quiero que lo muestres. Este traje me lo hizo Flavio Galván. Es un desenador. No, es un pintor en realidad. Es un cordobés que vive en Miami así. Veinte años y ¿saben qué? Con este traje gané el Carlos de Oro. ¡Muy bien! ¿Pero lo pintó Dionisio? ¿Eh? ¿Dionisio? Lo podría haber hecho Dionisio, pero no. Sos un cuadro caminando. Es una belleza. Es una obra de arte, mi amor. Bueno, ha pasado de todo a mano. Y yo que estábamos pintados. Era negro. Después estuvo pintando acá. Ustedes están bien. ¿Vos qué tenés? La campera de Superman. Tampoco trajiste una cosa. No, y mi chichún, mi chichún con este saco a rayas. Mi chichún. Estaba en tisado. Mirá, mirá. Tisado. Toda la onda con la camisa de jean. Mirá el toque acá. Toda la onda. Toda la onda con la camisa de jean. El barquito acá. Y él se pone esto porque me llama todos los días. Me dice, ¿de qué color vas hoy? Yo le digo rojo vivo. Entonces se pone el pink. Nunca supe por qué Chichi usa esos parches. 50 millones de parches. No sé por qué. No seas ordinario. No seas parche. Hay parte de la amiga de acá. Bueno, ustedes saben que España está convulsionado con lo que ha pasado con Rubiales. Que él es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Como el Chiqui Tapia de allá. Es el Chiqui Tapia de allá. Bien, gracias. A las jugadoras del equipo de fútbol femenino que ganaron. ¿Qué copa ganaron? El Mundial. El Mundial Femenino de Fútbol. Yo no vi ni un partido. Y era a las 4 de la mañana. Me distraje. Estaba distraída. Era temprano. Son buenísimas las mujeres jugando. Buenísimas. Bueno, cuando les dan las medallas, etcétera, etcétera. A Jenny Hermoso. Que en el principio no se enojó Jenny Hermoso. Hubo otra que levantó la perdiz. Festejó. Le dio un beso. Personalmente, vamos a ver ahora el informe. Una reverenda pelotudez. Bueno, no sé, no sé. Ya arrancamos mal. ¿Qué es lo que decía Chiché? Era lo que yo no quería decir. Le saco el pañón. Ustedes tomen, ¿qué opinen de esto? Porque le da un beso. Miren el beso. Porque él le dice, bueno, euforia, qué sé yo. Te doy un piquito y parece que ella le dijo, vale. Puedo, vale. ¿Lo cuento yo o lo contás vos? Claro. Entonces, le dijo, vale. Después parece que no se nota. No se nota, no se ve. Y otra de las jugadoras dijo, pero ¿qué es esto? Te da besos en la boca. Revolución dentro del equipo de fútbol. Todas demitieron, ¿no? Renunciaron. Sí, demitieron porque se sintieron acosadas, avasalladas. Él, yo lo venía escuchando hoy a Rubiales, y él decía, no voy a renunciar, no voy a... Cuatro veces, cuatro veces, las he puesto en la gloria, no voy a renunciar. Y leo un texto que después del informe, chiquito, tres frases, se los voy a comentar. Así que vamos a ver la partida de este escándalo, lo que fue. ¿Lo vemos? A ver. España, campeona del mundo, fútbol femenino. Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en plena premiación, toma a Jenny Hermoso y le da ese pico, ese beso. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Jenny Hermoso dice que se sintió vulnerable y víctima de una agresión. Además, asegura que ha estado bajo presión para lanzar un mensaje que pudiera justificar ese comportamiento de Luis Rubiales. Debo decir, tristemente, no difiere mucho de otras cosas que pasan en otros deportes, inclusive en el deporte argentino. Raúl Pérez Roldán no solo era su coach, sino era la persona que lo sometió. Enojado, por supuesto, por haberle perdido. Y voy para el vestuario. En el vestuario, ¿quién estaba? El gladiador de mi padre. La verdad que los golpes fueron por todos lados y muchos. Era duro, pero no salió mal. Hace poco apareció en unas imágenes, si no me equivoco, de un chino golpeando a su hija, que juega al tenis también, golpeándola violentamente. Un entrenador del seleccionado argentino femenino, denunciado por jugadoras. El caso se elevó a la FIFA. Hoy es más fácil que se haga una denuncia. Y hay más respeto de parte de las corporaciones para valorar el testimonio de quien denuncia. Y bueno, hace unos días nos enteramos que FIFA cerró el caso por no tener pruebas necesarias. Quizás hace 30 años lo que hizo el presidente de la Federación Española de Fútbol con esta chica hubiera pasado, no inadvertido, pero se hubiera considerado, bueno, es una pavadita. La verdad que creo que hemos empezado a aprender una cantidad de cosas. Ningún momento de euforia justifica lo que hizo Luis Rubiales, que literalmente está atrincherado como presidente de la Federación Española. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Bueno, una de las, creo que es una de las capas, ¿cómo se dice? Capitana. La capitana del equipo dijo, qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas de lo que ha sucedido y si el señor Rubiales. Si esto lo hubiese hecho, a ver, Chichet, te lo pregunto a vos, ya que decís que es una pelotudez. Si esto lo hubiese hecho el Chiquitapia. Ah, está crucificado en la noche. No pasaba nada, no, chico. ¿En medio de euforia? No, no va a pasar. Pero perdón, ahí está la escena del beso. No pasaba nada. Es un beso casi pasional, porque la agarra de la nuca y se la lleva hacia ahí. No, le da un pico. Es tan injustificable esto como, ¿sabes qué? Me dio mucha tristeza. No, chico, es de culo se hizo criticar eso. Cuando él dice, no voy a dimitir, los aplausos. Ay, terrible. Qué aplausos de la gente. Un horror. No, los mismos que, como Chichet, que dicen que es una pelotudez. Eso es muy aplausos. Pero Marcela, al principio, ella no dijo, o sea, es como que... No, y él dice, perdón, yo sé lo que vas a decir, perdón que te interrumpí. Pero él dice que él le dijo en la euforia un piquito y ella le dice, vale, no se ve, eso no se ve ni leyendo la boca. No, es muy rápido. Lo decidió con un beso a su hija. Pero a tu hija no les das besos en la boca. A los 20 y pico no le das un beso en la boca a tu hija. No, chico, ya sé que no se le da besos en la boca, pero estaba en la euforia de un triunfo mundial. No, no hay euforia que justifique el chichet. ¿Qué decís? Que en el vestuario está, es autoritario. En el vestuario hay videos de las mujeres fetecando y comentando ese tema. Y el famoso beso de Diego con el pájaro. No, ¿sabes qué? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Si lo subió, ¿por qué? Primero, Diego y el pájaro eran compañeros. Compañeros, no había autoridad uno sobre el otro. Esta es una persona que tiene más poder que una jugadora de fútbol. Ahora, te voy a decir que tiene un abuso de poder. Exactamente, porque es abuso de poder sobre todo. Y esta chica, Jenny Hermoso, ella misma creo que no reaccionó, como le pasa a tantas mujeres. No, te quedás helada. Te quedó helada. Y cuando fue el vestuario, que todas las otras jugadoras le dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? Y ahí empezó a captar, a darse cuenta y empiezan... O sea, que también el grupo las llevó a que efectivamente termine cambiando de posición. No cambiando de posición, a realmente no tener miedo quizás a exponer que estaba en disconforme. A no sentir sensualidad sobre lo que había pasado. Es sin duda que hay que poner... Es una sobra actuación del feminismo. Es una sobra actuación. No, no. Ay, Chiche, esto no. Yo te juro que en un montón de cosas el feminismo no lo comparto, porque son unas exageradas en un montón de cosas y lo arruinan. Pero en esto tienen razón. Indiana, en el vestuario festejaron y se reían. Ante la dimensión que tomó. Pero acababan de salir campeona. ¿Qué creen que no festejan? No, pero sobre ese hecho te dio un pico. Eso es lo que le dio recién... Te dio un pico. Alfa, es lo que recién... ¿Estás defendiendo? ¿Qué estás defendiendo? ¿Qué tipo la quiso violar? No, no, pero él tiene un historial, Rubiales, de orgías y de todo. No es un niño de pecho. Lo malo hubiera sido que no pueda festejarlo. Ya lo dicen ellas. Estamos hablando más de Rubiales que del campeonato mundial de fútbol. Totalmente. Ha tapado ese eso. No se habla más de Rubiales. Él no, ¿eh? Y él no va a hablar mal de sí mismo. Pero te quiero leer tres frases. Dice, quiero dar mi explicación porque hay que... Rubiales para mí es un chifla. Quiero dar mi explicación también sobre el pico. O sea que él tiene que dar una explicación sobre el pico. Ya hay nota que hay una falencia, que hay un problema. Absolutamente. Ante millones de telespectadores. Es el mismo deseo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Errado. No hay posición de dominio. En los que leen los movimientos todos, hay una clarísima posición de dominio. La parte está inmunicita. La gente lo comprende, aunque los medios vendan una cosa. Tanto los que están a sueldo del presidente de la Liga de España, como los que rinden pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra de este país. Y se está refiriendo a España. ¿Y no puede pedir disculpas a este señor de menos vaso en esto? ¿Para qué? ¿Para qué renunciar? No, pero puede decir tranquilamente, la verdad me dejé llevar y no quise hacer eso. Y yo disculpa por la mala interpretación que tuvieron de eso. Y nada más. A la pregunta, pregunto algo que Gaby lo dijo, lo dijo no, pero dejadme que lo diga no. Bueno, tuvo todo el panel, él dijo no iba a renunciar, lo aplaudió. Todo el panel no lo aplaudió. Sí, lo aplaudió. Una parte lo aplaudió. Primero no se ve la cantidad. ¿Vos viste la cantidad de gente? Perdón, es como la gente que va y aplaude a los políticos. Lo aplaude para conservar su puesto, no porque compartan las ideas. El tema es, ¿esto es para que este hombre renuncie? No, es una sobreactuación. Sobreactuación total. No sé, bueno, entonces yo hace 10 años me besaba con montones de bailarines. Pero hace 10 años era otro mundo. Era otro mundo hace 10 años. No, era consensuado. Era consensuado, pero viste vos decís. Pero perdón, eso, era consensuado. Claro, sí. Bueno, vos no es que yo soy el director de la obra, vengo y te como la boca porque soy el director. No, te cambio el argumento. ¿Por qué no besó a las 23 jugadoras? Claro. Porque le dio la ufonia en ese momento. No tenía ninguna importancia. No era la primera ni la capitana. No importa. No, no importa, sí importa. Yo no digo bien por este caso, pero hay cada caso que exageran todo y es como, renunciá, te pego un tiro, te prendo fuego en la plaza. Hay medio exagerado todo. No sé, no sé. Bueno, tenemos por Zoom a Mónica Santino, que es director técnico y exjugadora de AFA. Mónica, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Ahí está. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de que conversemos. No, sí, realmente. Porque no sé si hacen faltas más dirigentes mujeres o qué pasa. Pero, ¿qué ha pasado con esto? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo ves esta situación? Creo que lo que pasó es un hecho muy repudiable, que durante muchísimos años el fútbol femenino, el deporte en general, soporta situaciones de este tipo, que tienen que ver con desequilibrios de poder. No es más que otra cosa que eso. Alguien que ostenta privilegios frente a alguien que no los tiene. En Argentina venimos dando pasos grandes con respecto a nuestro fútbol. El fútbol fue declarado en Argentina profesional a partir del año 2019 por la denuncia de una jugadora, Macarena Sánchez, frente a lo que ella consideraba un atropello laboral. Y creo que en un contexto social donde el feminismo volvió a ganar la calle es que todo lo que tiene que ver con los derechos deportivos ingresaron a la agenda del movimiento de mujeres con mucha fuerza. Esto pasó en distintos lugares del mundo. Ahora, quiero recordarles que el feminismo es un movimiento que nació para luchar contra las opresiones. De ninguna manera el feminismo está de la mano de la cancelación o de borrar a personas del mapa. Pero en este caso, en este caso puntual, y esto es una situación que en el deporte en general, no solo en el fútbol se repite mucho, hay alguien que ostenta mucho poder, como es este dirigente español, que la verdad yo no lo quiero nombrar más, porque da mucha bronca que no estemos hablando de fútbol. La final fue muy buena, fue tremenda. El Mundial de Australia-Nueva Zelanda tuvo un gran nivel. Se jugó a estadios llenos. En vez de estar hablando de eso, estamos hablando de un señor que no se pone a botines, que no juega la pelota y que no pasó por la cantidad de batallas que pasamos nosotras para poder jugar al fútbol. Estoy de acuerdo como exjugadora que sos, pero es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Creo que hay que nombrarlo para no olvidar este nombre, para que esto no siga sucediendo. Y tuvo que ver mucho con el triunfo de España. Sí, sin duda. Las que están en la cancha y la de T son las que sacan a ese equipo adelante. Y no tiene nada que ver el presidente. Porque el presidente de AFA ayudó un montón, pero las que están en la cancha jugando son a la chica. Te lo acepto, te lo respeto, pero me parece que es un cargo de mucho poder, pero que no se quema los nervios. Y aparte no justifica que él logre que sea la campeona del mundo, ponle que fue todo responsabilidad de él, cosa que no es así. No justifica lo que hizo. No, y aparte sigue siendo machista el deporte y el discurso, porque si no también este partido que fue un mundial, se tendría que haber visto mucho más. Bueno, pero por una cuestión de horario. No, no por cuestión de horario. Tiene que ser por una cuestión machista. Se van en directo. Perdón, el día que jugó Argentina a las 9 de la noche midió 12 puntos en la televisión pública. Se vio. Sí, se vio el mundial. Igual lo que me parece gravísimo es que esta persona puede tener este nivel de soberbia y decirse y jactarse de que él no va a renunciar cuando renuncie a sus jugadoras. Y decirlo sin ningún tupé de decir un grito de nada. Ahora no sé qué va a pasar, no hay arrepentimiento. ¿Qué va a pasar ahora? Porque las 23 jugadoras renunciaron. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora mismo están demonizando. No sé, no sé, pero hay algo entre el fútbol y el poder, lo que estás diciendo Mónica. Muy soberbio. Es una sobreactuación, nada más. Yo entiendo que puede haber molestado, está bien, con un pedido de disculpas corresponde, no estuvo bien, está bien, pero tampoco es que cambió la historia del feminismo ni nada por el estilo. Los que aplauden son hombres, las mujeres que están sentadas ahí no las veo aplaudiendo. No todos los hombres, ¿sabes? Bueno, él habla del feminismo como una lacra en su país. No, las feministas extremas como las que piensan eso, la feminazi, está hablando de la que... No dijo la feminazi. Y hay desgraciadamente muchas feminazis, que no son feministas, son feminazis. Eso lo comparto, eso lo comparto, sí, sí. Pero no es un hombre el que tiene que determinar eso, nosotros no estamos para decir vos sos feminazis o no. Nosotros tenemos derecho a opinar, vos me vas a prohibir a mí opinar. No, no te voy a prohibir opinar. Yo lo que digo es que, ¿quién soy yo para decir vos sos feminazis? Si estás sufriendo en este momento... ¿Por qué es una actitud de feminazis? Ah, vos decís que ya es diferenciada de esa chica, es feminazis porque... No hizo nada grave, chicos. Bueno, la cuestión de saber... Ella no lo inició, lo inició el público, lo inició el periodismo. No, no, las mismas jugadoras en el vestuario le empiezan a decir, no, no, no es el público, no es la prensa. No, conclusión de todo esto, Moni, te quiero agradecer primero, y segundo, este señor... Sí, sí, ahora se la preguntamos. Sigue en el poder y las 23 que se rompieron el lomo para ganar este campeonato del mundo, renunciaron. Preguntale ahora a Moni. No va a dar cuenta. Chiche quiere saber algo, Moni. Quiero saber tu opinión sincera, por favor, Mónica. Porque vos sos una mujer inteligente, te veo bien pensada. No la presionemos. No, no la estoy presionando, quiero saber lo que piensa realmente. Tiene mucha opinión. Te escuchamos, Moni. No, bueno, retomando el hilo de lo que estaba diciendo, creo en el feminismo, soy feminista, como muchísimas otras compañeras, como un movimiento que se inició para luchar contra las opresiones hace bastante tiempo, hace más de un siglo. Que hoy las mujeres podemos votar, que las mujeres tenemos palabra. Montones de cuestiones que en otra época no ocurrían y que por pensar distinto muchas veces se encontraban mecanismos para mandarnos a la hoguera. Y todavía falta también un poquito más. El término femenina, sí, no es para nada feliz. No, nada, nada. Estamos hablando de situaciones de desigualdad. Yo no quiero pasar por arriba de ningún varón, ni mucho menos. Quiero vivir en una sociedad mucho más justa de la que vivo. Y quiero tener las mismas oportunidades. Tengo 58 años, juego al fútbol desde los 5, soy directora técnica, soy parte de un proyecto de fútbol femenino en la Villa 31, que es maravilloso. Y entiendo al fútbol como un mecanismo de empoderamiento de mujeres y un mecanismo también para erradicar la violencia de género en un deporte que siempre tuvo una hegemonía masculina fuertísima. Es verdad. Entonces, lo que significa el fútbol en nuestra cultura, condenarnos a que estemos aparte o en un lugar de segunda, ya no es justo. No corresponde al siglo XIX. Que no es en segunda lo que se dice. Quizás el término feminazi es un poco fuerte. No, no, el feminazi es un término que... Mirá, la primera columnista feminista en la Argentina la tuve yo y la bailarina Odone. Nadie luchó más por las mujeres que ella. Así que a mí no me pueden acusar de eso. Cuando digo feminazi, hay feminazi. Quizás es un poco fuerte. Pero sí, Mónica, coincidís que hay gente que usa el título de feministas como para romper con otras cosas y ser mal utilizado. No me van a acusar a mí de eso. Te digo, la primera columnista, la primera vez que María Nenodone ocupó un lugar en la radio fue conmigo. Así que más puedo yo ser eso. Mónica, te quiero agradecer muchísimo. No, me... Sí, termina. Creo que hay tantos feminismos como mujeres hay. Que no es lo mismo ser feminista y vivir en Palermo que vivir en una barriada. Que también el feminismo está atravesado por la clase. ¿Qué tiene que ver el Palermo con la barriada? Pero, 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 déjenme terminar. No, no, no interrumpí a nadie. Lo escuché, lo escuché pacientemente. Creo que hay montones de feminismos. Creo que en tiempos de redes sociales donde estamos todos expuestos y expuestas, bueno, puede haberse, le darse algunas actitudes como exageraciones. Yo lo que les digo es que hay que ser mujer para entender este tipo de opresión y que es muy duro y muy difícil cuando entramos a la adolescencia a sentir que tenemos un cuerpo muchas veces que se nos vuelve en contra. Y que cualquiera tiene derecho a decirnos cualquier cosa en la calle y a hacer con nuestro cuerpo lo que quiere. Por supuesto. No, nadie está en contra. Pasé toda la vida con gente que me decía que no podía jugar al fútbol porque lo iba a hacer mal. Y di grandes batallas por eso con cantidad de generaciones. Como un montón de gente que tiene otras trabas. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que necesitamos el feminismo para vivir en una sociedad más justa. Y calificarlo de nazi, no nazi, creo que no es feliz si no viene al caso. Sí, como no es ni Palermo ni la barriada, es todo igual. Todo tiene que ser igual en este mundo. Y los extremos son malos. Los extremos son muy malos. No es, Flavio, no es igual. Tiene que ser sí. Tiene que ser igual. La vida es pedir a Mónica. Pero si ya partís la grieta desde el discurso, ya está. La grieta está hecha. Pero hay, la hay. ¿Por qué grieta? Y sí, porque se dice Palermo la barriada. A ver, Mónica, ¿qué decís? No, no es verdad. ¿Qué decís? No, que estoy intentando decirles que hay miles de formas de expresar el feminismo. Y que las cuestiones de clase y las ideas tienen mucho que ver. No, no estoy generando ninguna grieta. Estoy diciendo que no somos todas lo mismo y que el feminismo no es una masa uniforme para clasificarlo en tal o cual lugar. Depende mucho la historia de cada una. Lo que a cada una le dolió, le hizo mal. Y lo que cada una intenta transformar y cambiar. Correcto. Y piénsenlo como que es una perspectiva que también los varones deben adoptar. La condición de mujer únicamente no garantiza que una dirigencia deportiva vaya a ser mejor. Es muy importante tener esa conciencia y esa perspectiva. Por eso creo que las diferencias de clase hay que tenerlas en cuenta muchísimas veces. Gracias. Gracias, Bonnie. Si no, para que lo podamos pensar. Bueno. Podemos pensar de distintas cosas. En eso estamos. Gracias, Moni. Muchísimas gracias por salir con nosotros. Gracias. A ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué más? ¡Uh! ¡Uh! Es una bomba. Jamón cocido Lomzicar. Elaborado con la mejor carne de cerdo seleccionados. De alto porcentaje de carne magra. Como así toda su línea de fiambres, lómitos ahumados con hierbas. Bondiola, salamines, salamines, jamón crudo, Lomzicar. Son 60 años fabricando productos de calidad para los argentinos, Pablo. Claro, Marce. Para compras en capital y envíos al interior del país, llama al 1146872191 o por email a ventas arroba lomzicar.com.ar. O acercate a Avenida Directorio 6079, Capital Federal. Con el mercado proponé y de cerdo la góndola de cerdo estaba vacía. La proporción de cerdo que se vende en la Argentina es mínima. Aumentó muchísimo, Chiche. Los dos tienen razón. El carrera americano, el matambrito de cerdo, el solomillo. Pero carrera americano, la gente no puede comer un carrera americano. ¿Qué carrera americano? El carrera americano es la costilla cortada a lo largo. Ay, pero... Pero también, espera, pero tampoco vamos a hablar de los cortes de carne. Pero por eso te digo, carrera americano está diciendo. No, 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 no te pongas nervioso. No te pongas mal. Porque tenés un traje muy lindo. Sí, la patrara el calor. ¿No será que hay más veganos también? Obvio. Para mí, para mí sí, efectivamente hay más gente. ¿Qué dijiste? Más inviáganos también. Vos pensás esto. En mi casa somos cuatro. Mi hija se hizo vegetariana. Comé un 25% menos de carne. Deberías hacerlo vos también. ¿Por qué? No se opila a los cuerpos ajedores. ¿Vos la acompañás a tu hija? ¿Vos la acompañás a tu hija? ¿A dónde? A comer... Yo vi como lo quiero comer yo. ¿Eh? Ahora como mayor. No, escuchame, está bien, pero... Vos ponele que reemplazaste la carne por verduras. Sí. Por verduras. Yo creo que hoy, las verduras están más caras que la carne. No, déjate de... Un kilo. No, un kilo de verduras. No está errado. No está errado. ¿Ser vegano es barato? No, no, no. Por favor. Una cabutia. Una cabutia cuesta 1.200 pesos. Comprás en Palermo y te sale como ir a robar un banco, pero compraste... Para mí ser vegano es más caro que ser carnívoro. Hacer un puchero es cariño. Para mí me parece que... Bueno, en un restaurante, en un restaurante, los platos veganos son más caros. Sí, pero es más sofisticado. No tan sofisticado. Yo tengo una nieta vegana y, viste, pero... No, lo que sí es cierto es que un kilo de lechuga, según la época, porque es estacional también, puede llegar, tú ahora, no sé cuánto está, pero está a 1.300, 1.500 pesos. Entonces, un kilo de lechuga es un montón, es un montón, tenés razón. Pero digo, está bien, pero ¿cuánto te lleva sembrar, cosechar un kilo de lechuga? ¿Y cuánto te lleva criar una vaca? No puede ser más barato la vaca. No, 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 tipo, ¿esto es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que está diciendo? Una vaca, vos la tenés que... Bueno, nos está diciendo una locura, Gabriel, es verdad. Desde que empezamos que estamos con la pelotudez. Es verdad, son dos años y medio. La tenés que alimentar, acariciarla, darle de comer, mirarla lindo, para que ese... Para que después se la coman. Es la terminación del poroto. Bueno, no es la primera vez que para comerte a alguien tenés que acariciarla. La gente vegana te va a matar ahora. No, bueno, pero lo que digo es esto. Y la lechuga, vos tiras, ¿qué crees? Y vos plantaste una vaca alguna vez. Y no puede ser, la vaca... No puede ser más barata que la planta. Pero no es más caro, es un invento de... Bueno, ¿en qué estamos? Porque me perdí con tanta... No sé, pero tipo, ¿sabes qué me perdí? Vamos con los alquileres. Bueno, con los alquileres es otro problema. Se sancionaron... Bueno, ahora va al Senado la ley que se modificó en dos artículos. Que la modificación sería que vos podés alquilar a dos años. Volver a la anterior, a dos años. Y sí, y la revisión... Alquilar cada cuatro meses. Cada cuatro meses. Al pedo lo que está... Pero pará. Nada, no sirve de nada. ¿Quién te va alquilar actualizando cada cuatro meses? Nadie. ¿Por qué no se pudo derogar? ¿Qué pasó? Bueno, porque el oficialismo estuvo totalmente en contra. Después puso una ley, el oficialismo propuso una ley que era peor de la que estaba ahora. Peor. Peor de la que estaba ahora. Y ahora estamos... Ahora, ¿qué les pasa? ¿No ven el oficialismo, la gente en la calle? No, no puede ser que no les importa cuando tienen un candidato. No les importa. ¿No ven que la gente no tiene dónde ir? Hace años que es un escándalo, no prestan atención. Te voy a dar un dato concreto, un dato concreto. A ver. ¿Cuáles son los lugares, los barrios donde más oferta hay? Puerto Madero, Recoleta, Belgrano... Y si nadie puede pagar eso. No, lo están alquilando al turismo. Claro. Entonces, ¿por qué hay más oferta inmobiliaria? Porque hay precio. Temporario. Cuando hay precio, hay oferta. Ahora, ¿vos la alquilarías un departamento con un ajuste anual a alguien? No. Cuando vos sabés que la inflación de agosto va a ser del 10, la de septiembre va a ser del 14. A ver. Entonces, espera. Si los sueldos acompañaran, sí. Pero si solamente te da un mes de alquiler y no los sueldos... Pregunto, ¿ustedes aceptarían un trabajo con un contrato anual? Sí. Lamentablemente, sí. Entonces, ¿por qué no un alquiler? Si me pagan en dólares, sí. No, bueno. Porque es que lo que estamos sentados acá, lo hicimos. Entonces, ¿qué hacemos? Es ridículo lo que está diciendo. ¿Es ridículo? Sí, andá pidiendo tu contrato. ¿Vos cobrás lo mismo que hace un año? Sí, acá sí. Diga que vos arreglás un contrato en marzo y te bancás hasta diciembre el mismo sueldo. ¿Te estás cargando? No me estoy quejando, estoy describiendo una realidad. Entonces, ¿por qué el alquiler no aumenta si mi sueldo no aumenta? Nadie cobra lo mismo que hace un año, salvo los giles. El INDEC no dice eso. El INDEC no dice eso. El INDEC dice que el salario público aumentó 118% y el privado 114. No dice lo que dice. Pero no estamos en el INDEC. Los que tienen paritarios... Bueno, me dijiste un contrato. No, bueno, los contratos, no, los contratos... Una cosa es empleo formal y otra cosa es el empleo en factura, tributario, etc. Entonces, vos cuando arreglas un contrato anual, estoy hablando de cualquier rubro, vos arreglas, bueno, a partir de ahora cobro esto y hasta que termine el contrato cobro lo mismo, salvo que tengas una cláusula de indexación. Salvo que la tengas. Hablamos todo como que si nadie lo hiciera. Yo tengo un departamento y yo lo alquilo. Yo me arreglo con el inquilino porque de verdad hay una cosa que no es lógica. Y en algún punto, yo que doy la cara, que yo sí alquilo, porque acá nadie alquila, a nadie, nadie es propietario. Lo trato de resolver con la persona. Mirá, aumentó y sí, bueno, tampoco lo voy a matar. Es bueno lo que está diciendo, porque dos cosas. Mirá, hay un informe del Colegio de Profesionales Inmobiliarios que dice que los conflictos entre inquilino y propietario, antes de la ley, era solamente el 2 o 3%. Es decir, que un conflicto entre particulares lo generalizamos. El único conflicto que hay es que se rompió un contrato social muy importante de la economía. Es la moneda, es la inflación. ¿Qué hizo el gobierno? Como no le iba a solucionar la inflación a los argentinos, lo agarró a los propietarios, a los inquilinos, mátense de acá. Yo los voy a legislar con ustedes para que ustedes se maten. ¿Y sabés lo que pasa? Esto, lo que ha hecho es que la sociedad se siga dividiendo por culpa de la inflación. Vos no necesitas indexar ningún contrato si no hubiese inflación. Ahora, ¿por qué yo tengo que pasar por el Estado? ¿Por qué no puedo negociar libremente con quien quiera venir a el departamento? Eso tiene que ser libremente. Libremente. ¿Contrato en dólares? ¿Con dólares o en pesos? Y un contrato que pagás lo que corresponde que recibas a la fin. El día que vuelva la oferta al mercado, los precios efectivamente no van a ser como están ahora. Porque previo a la ley, cuando había libre oferta de la demanda, estaban por debajo de la inflación. ¿Sabés por qué pasaba lo de Flavio? Porque ibas y decías, che, mirá, cuánto podemos aumentar y aumentemos esto. Se acordaba, Marcela. Ahora la ley supera efectivamente los precios. Pero estás hablando, Damián, es verdad lo que decís. Pero te falta una pata de esto, que es la ausencia de créditos hipotecarios. Es decir, ante la imposibilidad de comprar, te quedas solo alquilar. Muy bien, ¿cómo vas a sancionar una ley si no le das crédito hipotecario al inquilino? Eso digo. Lo ponés entre la espada de la pared. Eso no se habla. Muy bien. ¿Sabés por qué? Porque ahí tenés una situación. Porque los bancos le prestan al Estado, querido. Los bancos le prestan, no le prestan a la gente. Hablemos de eso. Pero obvio, es un desastre. ¿Por qué? Pero los bancos no existen, los bancos le prestan a los griegos nada más. Hay dos generaciones danificadas. Para sacar un crédito hipotecario tenés que ganar un palo y medio en blanco. Claro. Mínimo. Hay dos generaciones danificadas, Marcela. También fuente del Colegio de Profesionales Inmobiliarios. Los que, el 71% de los departamentos están en manos de personas de 65 años. Los propietarios son mayores de 65 años. Son aquellos que dijeron, che, voy a hacer un esfuerzo en mi vida, porque sé que voy a comprar una jubilación de porquería y ahora efectivamente me regulan el valor de mi alquiler. Y los que son los más perjudicados, saben los que son los menos 30. El 71% de los alquileres son monoambientes de chicos que no tienen empleo y que efectivamente están viviendo en un monoambiente de dos o tres personas. Entonces, ¿sabes qué? Le jodimos la vida a los argentinos. Le jodimos la vida a los argentinos. Es un problema muy grave para que estén hueviando con este tema de la ley. En la crisis habitacional no le dan pelota. ¿Los políticos que están en qué temas importantes? En la campaña. En ninguno. En la campaña. En la campaña. Están en la campaña. En ninguno. Bueno, están todos... Esto había que derogarlo. Doy mi opinión, esto había que derogarlo. Totalmente. Empezar de cero y la gente va a sentir cierto alivio. Están desesperados en la gente. Totalmente desesperados. Arce, mirá dónde están los políticos. Sí, los políticos se están reposteando. ¿Qué? Claro, reposteando. Es un papelón. Miley, que está muy enamorado. Hay que entender, todos hemos tenido una mujer o un hombre enamorado y se hacen muchas pelotudeces. Hay que decir la verdad. Bueno, Miley le repostea los chivos a los chivos o las publicidades. No sé cómo es. A Fátima. ¿Lo vamos a ver o...? Ah, vamos a verlo. Hola, mi gente, ¿cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y, ¿saben qué nos pueden faltar? Los huevos. Y si son de... Mucho mejor. Porque son huevos de gallinas libres de jaulas. Qué lindo que sean libres. ¡Viva la dieta, carajón! Eh... Qué increíble. Y bueno, eso es amor, es amor. No, esto es un papelón. Pero, ¿por qué? Es un papelón. No, no es un papelón. Personales, las cuales... Te amo, Javi. Sí, primero blanquearon la relación. Bueno, eso es eso. Eso está muy bien. Porque eso no lo hace nadie. ¿Por qué no tiene derecho a enamorarse? ¿Son robots? Bueno, si son robots, se convierten en robots. Pero en este momento, ¿qué tal el país como está? Que ella está vendiendo huevos y la repostea. Bueno, pero yo... Le parece que está buenísimo. Él quizás está sufriendo el país. Quizás está sufriendo el país porque todavía no fue candidato a nada. ¿Estás criticando, Flavio, a una mujer que está haciendo un laburo por sí sola, que es su pareja en este caso de la repostea? ¿Estás consiguiendo un chivo como hacemos todos nosotros en las redes? Claro. Me parece honesto. Y de huevos, que están carísimos. Además, honesto, transparente, no está jodiendo a nadie la vida. Nadie, nada. Entonces, ¿cuántas mujeres de políticos no sabemos de qué laburan y cómo hacen para tener lo que tienen? Esta está laburando honestamente. No, ahí es laburante. Está mal. ¿Qué querés te diga? Es una gran laburante. Entonces, aplaudo, aplaudo. ¡No, sí! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¿Sabés? Flavio, Flavio, tenés razón que hay una cosa. No está pidiendo un plan. No, no, no. No, no. No, no. No quiero eso y no lo injustificable que uno mira y dice, pero ¿dónde la sacó? Eliana, ¿sabés lo que llama la atención? ¿Qué? Que hasta ahora ninguna pareja de un candidato a presidente hizo un reposteo de huevos. ¿Sabés lo que hacían? Reposteo de un viaje a Miami, de vestirse de gala y todo bancado por nosotros. Claro, claro. Entonces, eso nos llama la atención. Ahora esto, que es raro, llama la atención. Es la novia y bueno, y además es laburante de toda la vida, de toda la vida. No hay ni una palabra para criticar a Fátima. Por favor, no se metan con Fátima, ¿eh? No se metan con Fátima, que es una mujer hecha y derecha. ¿Se mete con Fátima? Sí, porque están escribiendo pelotudeces. No sé qué escriben. En las redes, chiche. En las redes existen. En las redes no hay que darle bola. Bueno, pero si hace un chivo de unos huevos y no se repostean. En las redes es que las redes existen. Están derechos para que hagan lo que quieran. Bueno, mándele huevo a Flavio también. Bueno, ay sí, esos huevos a mí me encantan además. A todos, sí. Sí. Zafiru presenta la colección Textiles Provincias Argentinas. Una combinación entre el estilo propio del artista argentino Manuel Paz y las fragancias preferidas de nuestros consumidores. ¿Tus fragancias favoritas ahora son una obra de arte, Pablos? Conocer la colección completa ingresando a zafiru.com.ar o adquirir todas las fragancias en la tienda online. Mirá. Colección Textiles Provincias Argentinas. Zafirus, tus fragancias favoritas, ahora son una obra de arte. Bueno, ahí va. Se me entré a un lugar y dije... ¿Qué pasó? Eso es cierto porque... Hola, ¿cómo les va? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Chiche? De Córdoba directo para acá. Está enojado, está enojado. Está enojado, Chiche. Está enojado, Chiche. Está enojado. Hace dos semanas que está enojado, Chiche. No, conmigo no. ¿Con quién está enojado? ¿Con este? ¿Con Cardinetti? Cardinetti. ¿Por qué, Chiche? Bueno, vamos a decir fuerte el aplauso para recibir al flaco Pailos y Alejandro. ¡Claro! ¿Cómo le va? Yo me imagino, me imagino que el cotillón, el cotillón de chistes que deben tener debe ser enorme. Está armando la temporada. Mirá, yo venía para acá, me paró la policía. A ver. Sacó un billete de mil pesos, lo puse en la rueda del patrullero. Me dice, ¿eso qué? Una coima encubierta. Está aumentado todo. ¿Cómo será que a un amigo mío le robaron el auto y lo único que quiere es que le devuelvan él a nafta? Bueno, yo fui a la panadería. Le digo al empleado, ¿qué tenés, calentito? Me dice al dueño, recién le pedimos aumento. Bueno, se contaron dos amigos y le dice a un otro, ¿che, fuiste al médico? Sí. Fui al dentista. ¿Y qué te dijo? Que tenía que usar hilo dental. ¿Y qué tal? Dice, la cola te la deja linda, pero los huevos no saben cómo se llaman. Una noticia. A ver. Dos hermanos mellizos, Juan Pablo y Camilo, corrieron una maratón. ¿Cómo llegaron? Juan Pablo II y Camilo VI. Muy bien. De borracho. De borracho es eso. Esto lo votan a Flavio. Mirá. No los borrachos, sino los cuentos de borrachos. Sí. No creí que esto era un chiste de borrachos. Es un chiste de borrachos. Estuvo era... Muy bueno. O debes tener una familia muy inteligente. ¿Sabes las veces que vino a las rubias? Uf, hay varias veces. Y no me pude levantar ninguna. Bueno, venía el chupado. Le decían la mujer maravilla porque la tercera vuelta se convertía en negro. Si se rió Flavio así es porque está bueno. ¿Ya fue el chiste? Ay, no lo entendí. Vamos a explicar, vamos a explicar. Sos crack. Ay, de vuelta. Explícanselo, por favor. Voy a tirar otro. A ver, le decían baño químico. Ah, baño químico le decían. Que a la media hora da vasco. Claro. No sabe lo que es un baño químico. No me parece gracioso. Yo no me imagino... No conoce un baño químico. No, no tiene idea de qué es un baño químico. No, dejate de joder. Como un tipo, un tipo de aragal. Dicen, mata fuego. Está ahí por las dudas. Claro. Bueno, sigo con el borrachos y engancho uno. Sí, no. Vení bien. Le decían... Escuchá. No te hagas así el pelito, porque cara de borracho ya tenés. Te conocemos. No tomaron un... Perdón, perdón. Antes de seguir, hagamos un stop. No tomamos nada. Rafa, dos traguitos acá. Dos traguitos. ¿Por qué huevos? Ahí viene Piego, Piego. ¿Dónde estabas que te extrañaba? Ahí viene el dueño del bar. ¿Cómo le va? Oh, flaco, querido. ¿Cómo está? ¿Cómo anda, maestro? Maestro, ¿todo bien? Alejandro. Hola, maestro. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Encontré esto en un tacho de basura. No sé qué pasa. Otra la vuelta. ¿Cómo estás? Sale bien. Muy bien. Falta la tarjeta. Qué gran gozo. Bueno, muy bien. Qué bueno que llegaste, perro. ¿Puedo terminar para ver? ¿De final? Sí. Dale, seguí con el de borracho. Le hacían flecha de Robin Hood. ¿Por qué? Le hacían flecha directamente al blanco. ¿Qué? Me viene ese? Esa no. Venga, mancha. Pará, pará. Péjame, pará. Está viendo... Prestá la atención, porque si no, no lo vas a imponer. Está viendo todo Córdoba. Y después cuando yo vuelvo a decir, ¿qué le pasa a la Marcela? No, porque no los entiendo, porque yo no entiendo los chistes. Pará, pará. Soy honesta. ¡Me cansa! Te adoro, te adoro, te adoro. Pero me cuesta entender los chistes. ¡Cállate la trampa! ¿Cuánto tiempo te trate de decir? Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. ¿Cómo no? Esto es horrible. Pero, escúchame. Ahora, te trajeron reemplazos. Vamos a que te lo digas. Olvídate de mí. Yo tengo un circo y detesto los payasos, pero tengo un... No es tu culpa. Claro, dice... Ahí está, vamos, vamos. Dice, ¿acá es el lugar donde la gente se olvida el nombre del otro? Sí, maestro. Gracias, campeón. Pará, pará. Ese tipo que va a la farmacia dice, discúlame. Yo hace nueve meses vine a comer preservativo, no tenía. Dice, ahora tiene. Dice, sí. Dice, bueno, denme una bolsa de pañal y invito a hacerle preservativo. Ese me gustó. Ese me gustó. Tipo que cae a la farmacia y dice a los gritos, eh, vendeme un forro, eh, cuidar la lengua. Bueno, vendeme dos. Dice, farmac... Ese me gustó. Ese me gustó. Te gustan eso. Los sexuales, los sexuales, los sexuales. Farmazón, ¿tiene pastillas para mejorar la autoestima? Sí, ¿cuántas quieres? No, deje, no las merezco. Cayó un tipo a la farmacia que se estaba cagando. ¡No! ¿Sabes qué? Sí. ¡Oh! ¿No había baño? Sí, el problema es... No, no, no. No te caguen chistes. Ahora viene otra etapa. Ahora es cuando te lo caes. Bueno, cae un extrañido, que no podía caer. ¿Está bien hecho? Sí, sí. ¿Está muy bien? Vendeme pastillas para poder... Un carbón. El tipo se equivocó. Un carbón. Y le dio pastillas para los nervios. ¡No! Y se va y lo fue a buscar. Y ahí lo encontró al tipo. Sentado. Dice, ¿cómo está? Cagado, pero tranquilo. Yo tengo uno parecido, tengo uno parecido. Va a la farmacia y dice, ¿tiene pastillas de carbón? Dice, ¿qué pasa el amigo? ¿Tiene colitis? Y dice, no, me voy a hacer un asado en el culo. Bueno, está bueno. Vamos, vamos, Gardienes. Farmacéutico, farmacéutico, me da ácido acetil salicílico. Usted querrá decir aspirina, ¿sí sabe que no me salía? Cabe un viejito a la farmacia, farmacia llena, y le dice al farmacéutico, porque no suele esperar, ¿qué le anda pasando, don Come? Me pican los huevos. No. No, venga, don Come. Tenía ladillas. No me digas, sí. ¿Sabía que hicieron una cruz con las ladillas y las luciérnagas? No. No sé qué salió, pero tiene las bolas que parecen las vegas. Bueno, y el viejito dice, venga, dice, venga. No me diga, huevo, don Come. Dígame, tengo problemas con los concejales. Y yo le doy la cremita, tómeme. No me diga, huevo. Me pica, dígame, tengo problemas con los concejales. Bueno, se va el viejo, a la semana vuelve. Y lo adelantó. Don Come, ¿seguimos con problemas con los concejales? No, ahora con el intendente. Hablando de viejito, dice, doctor, lo vengo a ver. Con el primero voy bien. El segundo me cuesta un poco. Al tercero directamente no llego. Abuelo, a su edad, ¿para qué quiere llegar al tercero? Y yo vivo ahí. Venía caminando una viejita y se cruza con un tipo todo musculoso. Venía con el cierre bajo. Y la viejita dice, joven, tiene la farmacia abierta. Dice, a ver, disculpe. No, no, la cierre, atiende por Pami. Muy bueno, muy bueno. Uno rápido, así, uno rápido. Caballo, un tipo, cuatro de la mañana, farmacia y turno. Y le dice al farmacéutico, tengo insomnio. Y dice al farmacéutico, y se lo quiere contagiar a todo el mundo. Dígame, ¿usted es una persona que se sorprende muy fácilmente? Y el otro dice, guau, qué buena pregunta. Llega la madre a la casa, dice, escucha ruido. Dice, nena, ¿estás en el cuarto? Dice, no, mamá, recién vamos por el segundo. Muy fino, ese es muy fino. Es fino, es fino. Chicos, ¿todos los días es así en su casa o son tristes en su casa? No, yo soy un tipo alegre. Yo también, sí. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted, ¿todos los días es así o está triste en su casa? Porque yo creo que en su casa no le debe ser así. Soy peor. Soy peor, pero ¿que te doy triste? ¿Eh? ¿Te doy triste? No, me da como que no sorrís. No, porque yo no me río con los chistes. ¿Qué podemos hacer? Con las cosquillas, con las cosquillas. Pero yo me engancho con algunos chistes. ¿Saben qué? Porque como me engancho con algunos chistes, quiero saber dónde están para ir a verlos. Para que se estare la primera fila y reírme a las carcajadas. Espero mañana. Mañana estamos, yo estoy en el Regina. Ay, en el Regina, qué lindo. Lejando 40 años arriba del escenario, se llama 40 años de show. 40 años, laburando. ¿Eh? Laburando, laburando. No, esto no. Laburando. Decime, ¿y estás solo? Hoy hago un unipersonal. Wow, y te cantás también. ¿Y por qué no me invitaste, viejo puto? Porque te iba a invitar. Ahora no voy. De última, ¿no? Me voy a recordar que estaba un tipo y estaba Flavio. Y dice el tipo, tengo tanto hambre que me comería un helicóptero. Empezó Flavio. Él me deja. Decime, ¿dónde van a estar? Él es el Regina. Bueno, los días, horarios, dale, vende. Mañana a 9 de la noche en el Regina. Y después la semana que viene estoy el viernes en Tunuyán, Mendoza. Mendoza, qué lindo. Sábado San Juan y domingo Mendoza Capital. Muy bien. Estoy en el día con todo el país. Yo también me mando de Chivilcoy, de Córdoba, y 16 de septiembre, Teatro La Nona. Mi espectáculo, Diccionario de Chistes. Humor de la A a la Z. Muy bien. La Nona de la Plata. ¿En Chivilcoy estuviste? En Chivilcoy estuve, sí. Uy, ahí te llevaron preso. No, no sé. Buscáles el chiste que me hicieron en Chivilcoy. Y lo agarraron y dijeron, vamos a la primera de la nube. Dicen que sin entrenar. El fin de semana que viene voy a estar yo en el Festival de la Empanada. ¿A dónde? Y voy de relleno. ¡Ah! La fiesta del pulóver en Carlos Tejedor. Ah, muy bien. Ahora, ahora, ahora. Con tal malo que te reís. Es la fiesta del Viagra en San José de la Dormida. ¡Ah! ¿Sabes qué hay que decir Viagra, no? Viejitas insatisfechas agradecen gran remedio americano. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! No, no. ¡Eh! ¡Eh! No, que digo nosotros, con tal chiste vas, con tal voz. ¡Eh! No hablo de política. No, que no está bien. No, no cuento. Pará, después del chivo me lo contás. Dale, dale. Del corte, de todo. Ya saben, si tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo, la cara de reírte, Vivita Forte Antigripal de Caliente. El más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado, poderoso, a solo, escuchen bien, y no es un chiste, solo 200 pesos cada sobre, Pablus. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón, que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos, todo en uno, con la sensación reparadora de un tecito caliente. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío.